¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, este dato nos lo pasaba Alvin TJ, dice Buenos días mi Dani, en la revanchita se va a sortear un juego, el de San Johnston, por jugadores positivos de COVID. Fue pospuesto y tiene toda la razón Alvin, el partido número 4 de la quinera de Pro Bowl 2034 ha sido reprogramado para el día 20 de agosto. Entonces, ojo con eso, ¿cómo estaba dentro de los mames? Bueno, San Johnston estaba ampliamente favorito, pero el porcentaje del empate estaba muy alto, el porcentaje más alto dentro de los partidos de la revancha. Ese partido de San Johnston frente al Aberdeen va a ser reprogramado para el día 20 de agosto. Y esa información ya la tuve a través de lo que viene siendo la página del Daily News, no, Daily Record, Daily Record. Ahí voy a estar dejando en la descripción también el link para que ustedes lo puedan estar checando también. De momento no hay ningún anuncio oficial por parte de pronósticos, pero esto es lo que ya se está moviendo para que ustedes estén al pendiente a la hora de que estén metidos en su quinera de Pro Bowl con todo y la revancha. Cuídense mucho y agradecemos a Alvin TJ por el dato. Cuídense, hasta luego. Cuídense.